Hola, en este vídeo te voy a explicar la estructura de Lewis de la molécula de ozono, O3, y aprovecharemos también para ver su geometría por la teoría de repulsión de pares electrones de la capa de Valencia y hablar un momento del concepto de resonancia. Pues vamos al asunto. O3, una molécula está formada por tres átomos de oxígeno, el oxígeno tiene un número atómico 8, esta es su distribución electrónica y por lo tanto 2S2, 2P4, el oxígeno tiene seis electrones en la última capa. Para rellenar este esquema, que también te lo explico con más detalle en otros casos, en el que yo voy a poner primero los electrones disponibles, los que aporta cada uno de los átomos que forma la molécula, pues tengo seis electrones por cada uno de los tres átomos de oxígeno, en total dispongo de 18 electrones para armar la molécula, pero ¿cuántos electrones necesitaría? Yo sé que por la teoría de Lewis cada átomo necesitaría 8 electrones en la última capa para alcanzar la estabilidad, necesitaría 8 por 3, 24 electrones, necesitaría 24, solo tengo 18, por eso precisamente es por lo que los átomos se acercan para compartir y en ese compartir dan enlaces, comparten pares. ¿Cuántos electrones hay que compartir? Los que me faltan, 24 menos 18, tienen que compartir seis electrones, como en los enlaces, los electrones se comparten por pares, es que va a haber tres pares compartidos, en consecuencia, para armar esta molécula, tengo que poner tres enlaces. Claro, como tengo que poner tres enlaces, ¿qué tendré que hacer? Si yo tengo un átomo de oxígeno rodeado de otros dos, será que hacia un lado va a dar un enlace doble y hacia el otro un enlace sencillo. Hacia el lado que da el enlace doble, el átomo de oxígeno que da el enlace doble tiene que aportar el dos de los electrones, porque así con sus seis más los dos que comparte ya consigue ocho. El átomo de oxígeno, en cambio, que dará un único enlace, necesita que los dos electrones de ese enlace sean aportados por su socio, por su compañero del enlace para sí, con esos dos, y sus seis, llegará a tener ocho electrones en la última capa. ¿Y el átomo que estaba en el centro? Pues ya tiene cuatro electrones aquí, otros dos, seis, y estos puntitos que eran los suyos, sería necesario ponerle uno, dos, tres, cuatro, cinco, esos son sus seis electrones. Entonces, si yo pongo esto como estructura de Lewis, como rayitas, me quedaría de esta forma. Y si uso esto para calcular la geometría de la molécula, tengo que ver la geometría alrededor del átomo central, y alrededor del átomo central tengo tres nubes electrónicas, una, dos y tres, que se van a separar lo más posible unas de otras. Y entonces la geometría de pares alrededor del átomo central será triangular plana. Aquí un par de electrones, hacia aquí el doble enlace, hacia aquí el enlace sencillo, y este ángulo de 120 grados. Pero claro, ¿qué es lo que nosotros sabemos también? Que el enlace doble es más corto que el enlace sencillo. Y entonces tendría esta molécula que es así asimétrica. Y esto es raro porque en la realidad es que la molécula no es así. ¿Cómo empiezo a resolver esto? Con el concepto de resonancia. La resonancia, ¿qué me dice? Que es que este oxígeno no tiene por qué tener prioridad para dar el doble enlace hacia un lado o hacia otro. Podría haberlo dado en la otra dirección. Y entonces podría haber dibujado la molécula de oxígeno, perdón, la molécula de ozono de esta forma. Y a esto es a lo que se llama dos formas resonantes, que cualquiera de las dos podría ser. Y por lo tanto, que la molécula real iba a ser un híbrido entre estas dos. Pero ojo, eso no quiere decir que la molécula esté saltando de esta forma a esta. Que el enlace más largo y más corto se estén cambiando. La realidad no es esa. La realidad es que la molécula de ozono es una molécula que es simétrica y estos dos enlaces tienen la misma longitud. ¿Por qué? Porque el carácter doble del enlace se reparte. Y entonces tendría los dos enlaces de la misma longitud y el carácter doble del enlace se reparte. De manera que esta distancia no sería ni tan larga como la del enlace sencillo, ni tan corta como la del enlace doble, dando lugar a una distancia intermedia. Y esto también se puede reflejar en el concepto de orden de enlace. Es decir, ¿a cuánto enlace tocan? No es ni doble ni sencillo. El orden de enlace en este caso sería 1,5. Entonces, con esto nos queda el concepto de resonancia. No es una estructura ni la otra que estén alternando, sino un intermedio entre ambas. Espero que esto te haya servido y tienes muchos más vídeos de química y de física en los enlaces del canal. ¡Hasta pronto!